¡Sufre! ¿Y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres, dónde están las mujeres? Por tu culpa, mis sueños conocían Del árbol que encontró A veces me soltaste Cosa interesante Y volviste, viviéndome eterno Esa alma me ha hecho Lo siento, tu culpa me esperó Y ahora, ahora Su rechurre, tu lloré Su rechurre, tu lloré Su rechurre, tu lloré Su rechurre, tu lloré Pararás, tu lloré Y ahora, su rechurre, tu lloré Ahora, su rechurre, su rechurre, tu lloré Y yo le voy a dejar de gozar Así como voy a hacer Así va a hacer Palmas arriba, Bolivia Palmas arriba, Bolivia Palmas arriba, Bolivia ¡Ay, tu mierda pasa! ¡Para rato! ¡Volviste así! ¡Dónde está la cerveza! ¡Dónde está tu cerveza! ¡Dónde está la 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 cerveza! Lo dejo Y ahora Volviste Más fresca que una rechuga Que te perdones Cerro Fuera Fuera Sufre Sufre, 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 rechadera Sufre, sufre, rechadera Ahora Sufre, 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 porquería y ahora, 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 así como jugando, y ahora, y ahora. ¿Dónde están las juzgadas? ¿Dónde están las lechugas? ¿Dónde? ¡Eso! ¡Hasta más producciones! ¡En todo Bolivia! ¡Eso! ¡Eso está libido! ¡Chomp, chomp, 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 chomp! ¡Baila! ¡Dónde dan las manos arriba! ¡Eso está libido! ¡Eso está libido!